¿Estás listo para brindarle a tu bebé la comodidad y seguridad que se merece? Disfruta de momentos increíbles con tu bebé en todas sus etapas con la silla evolutiva de Bambi. La silla alta de Bambi se adapta a las diferentes etapas y edades de tu pequeño. Su asiento y reposapies se pueden ajustar a 10 posiciones de altura diferentes. Sus múltiples ajustes de altura permiten que bebés desde los 6 meses hasta niños de 12 años puedan usarla. Únete a la familia de padres que confían en Bambi.